Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la última actividad del coloquio virtual Manuel Zapato y Bell en México y en Centroamérica. Vamos a comenzar con la clausura del evento y para eso tenemos a invitados muy importantes en la vida y obra de Manuel Zapato y Bell. Vamos a comenzar con Ariel Zapata, quien nos va a dar algunas palabras. Muchas gracias. Bueno, yo tenía entendido que Harley me iba a doblir, pero bien. Bueno, me hubiera gustado agregar algo al final porque, como dije antes, no había tenido la oportunidad de escuchar todas las ponencias. Entonces me hubiera gustado opinar sobre algo específico que se haya comentado. Sin embargo, quiero sintetizar un poco lo que había dicho anteriormente en el panel de la Mesa 9 y es sobre la obra de Manuel, básicamente, en general. O sea, cómo podemos sintetizar todo lo que se ha dicho. O sea, cuál es el común denominador de todo lo que se ha investigado. Y, como he dicho anteriormente, ese común denominador es la libertad. O sea, la libertad va a partir del conocimiento de una identidad, a partir de una tradición oral, de una mitología, de cualquier cosa que hayamos heredado, de los ancestros, de los padres, de los abuelos, del ambiente, de la sociedad, que nos haga ser felices. En otras palabras, no podemos ser felices si no somos libres. Manuel insistía muchísimo en eso. La libertad, algo, el grupo de la libertad, el changó, el liberador, toda la gesta de liberadora a partir de una maldición. Porque de eso se trata. De eso se trata la vida. O sea, mientras estemos marginados, ya sea como minoría racial, como minoría cultural, que yo no le llamaría minoría cultural, porque realmente la cultura popular es la cultura mainstream, o sea, lo que domina, lo que manda. Pero cuando sepamos que todos estamos participando, todos estamos logrando una felicidad, una educación, un bienestar, prescindiendo del color, el rezo, el género, etcétera. A Manuel le preocupaba mucho la identidad cultural. Toda la vida pasó investigando para dar la identidad cultural a los colombianos. Eso es lo que yo considero que esta familia ha hecho, en especial Delia y Manuel, mi papá no tanto. Investigando de dónde venimos con la idea de saber dónde estamos y para dónde vamos. Le estaba comentando a Rosana por el chat hace un momento que me gustó mucho este coloquio, lo que he visto como punto de partida para integrar todo el pensamiento, todo lo que quiso dejar como legado Manuel, e integrarlo al momento actual. O sea, toda esa carreta, todo eso que se pasó durante 50, 60 años haciendo los congresos de cultura negra, qué pretendían, qué buscaban. O sea, de integrarlos a nuestro pensamiento actual, tanto en lo académico como básicamente en lo académico, porque si nosotros no aprendemos qué es lo que está pasando en las universidades o en las escuelas, no lo vamos a saber. Y como punto de partida para ver cómo afrontamos los problemas que estamos viviendo ahora, con la tecnología, con los cambios en la percepción cultural y social de la gente. ¿Cómo encaja todo eso dentro de lo que Manuel dejó como legado? O la generación de Manuel dejó como legado. Lo que ustedes como investigadores, como académicos están haciendo. O sea, cómo integrar toda esa investigación, todo ese bagaje que ustedes están haciendo y que en este coloquio contribuye de una manera realmente magnífica, en el sentido de magnificada. ¿Cómo lo podemos adaptar? ¿De qué manera podemos integrar el conocimiento de dónde venimos? La historia. En el caso de México, por ejemplo, hemos visto cómo influyó la cultura mexicana del momento, de la década de los 40, el sexenio de Lázaro Cárdenas, en la formación intelectual, personal, de Manuel Zapata Oliveira y de alguna manera cómo eso nos influyó a nosotros. Yo le estaba comentando a otros en este panel que mis padres, o sea, en el caso de Manuel y Juan, eran unos mexicanistas de tiempo completo, vivieron en México ambos. Uno de una manera, otro de otra. Pero nos influyó muchísimo, precisamente porque México era un referente, lo sigue siendo de alguna manera, un referente cultural de identidad nacional. O sea, nosotros queríamos ser como los mexicanos, que los mexicanos tenían una identidad fuerte. Manuel lo entendió, lo vio en el muralismo, lo vio en la política, lo vio en lo que experimentó durante sus años en México y lo quería trasplantar acá. Como dije, fue un proceso de gestación, eso no ocurrió enseguida. O sea, los años 40, los años 70 pasaron 30 años. Pero en ese periodo de estacionario, miren lo que salió de ahí. Salió el Yangó, salió las claves mágicas de América, salió todo lo que tiene que ver con eso que hemos estado discutiendo, de rescatar las raíces, la tradición que ha dejado, la africanidad, la herencia indígena, está por, todavía está por hacer, está por escribirse el Yangó, el gran putas indígenas, no se ha hecho. Hay que hacerlo. Hay que reclamar lo que somos, hay que reclamar de dónde venimos, reivindicarlo como un valor humano personal. individual y colectivo de las Américas, que lo reivindiquemos, que lo reinsertemos en la conciencia. Porque todo esto es teoría. Leemos el Popol Vuh, leemos las tradiciones de los mayas, de los aztecas, los incas, pero ¿cómo integramos eso al momento actual que estamos viviendo? De ahí la necesidad de regresar al mito, como decía Manuel. Manuel insistía muchísimo en eso. Hay que volver a pensar como el hombre primitivo, de lo básico, de lo esencial de la vida. Y a partir de ahí, tratar de cambiar lo que hay que cambiar, desechar lo que no sirve, incorporar lo que sirve, volver al empirismo, básicamente. Él insistía muchísimo en eso, muchísimo. Recuerdo la anécdota que siempre cuento, me la contaba él, del pescador que estaba en San Antero. Y le dice, mire doctor, el cangrejo, que dicen que es bruto, que mira que estás para atrás como el cangrejo. El retraso, la conducta terca, el retardatario, etcétera. Pero fíjese usted, durante el día, el cangrejito coge todo, una tapita, coge una bolita, coge una pajita, coge esto, coge esto y lo va metiéndome en huequito. Pero lo que usted no sabe, doctor, es que en la noche, el mismo cangrejito va sacando lo que no necesita. La cosita y esto, y se queda con lo que necesita. Entonces, a mí me quedó resonando mucho esa anécdota. Porque básicamente esa es la base del empirismo. ¿Qué sirve y qué no sirve? ¿Qué conecta? Si lo hace un cangrejo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, más o menos, era la idea, ¿no? Y me quedó resonando. Había muchas anécdotas de ese tipo que eran muy... Había que verles... Él estaba muy apegado, muy, de alguna manera, obsesionado, diría yo, con la tradición oral, con las enseñanzas de los abuelos. Yo quería preguntarle al panel qué pasó con aquella investigación que el Ministerio de Educación, creo que durante Pastrana o durante... Pero no recuerdo, yo vivía en Chicago en esa época. Pero recuerdo que él llevó una propuesta, fue una propuesta de él, al Ministerio de Educación, que era recopilar, recoger, a los muchachos de quinto, sexto de bachillerato, algo así. Preguntar a los abuelos, a los bisabuelos, a los ancianos, por refranes. Y crear un refranero nacional, de acuerdo a las regiones del país. Yo no sé qué pasó con ese proyecto, pero la idea era esa. La idea era recoger la sabiduría tradicional que necesitábamos para abordar la realidad actual y el futuro. O sea, necesitamos saber qué hay de antes. Si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos cómo pensaban nuestros abuelos, si no sabemos cómo consiguieron el mundo que tenían, las luchas que tuvieron, cómo vamos a entender las luchas que tenemos hoy día. Con tantas cosas que están cambiando, como ustedes ven todos los días, la tecnología, la política, la geopolítica, etcétera. Todo lo que está pasando en el mundo, que realmente es preocupante además. Y hay que volver al mito, hay que volver, hay que insistir en lo mismo, insistir en lo mismo. Entonces, la obra de Manuel es, básicamente, si lo vemos en detalle, buscamos ese común denominador, lo que hay que buscar es lo que nos hace trascendentes, lo que nos hace libres, lo que nos desalina, lo que nos libera. Esa era la saga de Yangon, básicamente. Estimado Ariel, es que tenemos poco tiempo para la clausura. Ah, bueno, bien. Como no vi, como no vi la, normalmente mandar un mensajito en la pantalla, pero no lo vi. Perfecto. Disculpe. Muchísimo. No, tranquilo. No, no, de nada. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y por estar aquí presente en esta clausura. Ahora vamos a dar paso, vamos a darle la palabra a otra invitada muy especial, la hija de Manuel Zapata Olivella, Harlem Zapata. Muchas gracias por estar aquí. Le queremos ceder la palabra. Buenas noches a todos. Mi primera responsabilidad como hombre y como escritor es saberme producto de una historia, de una geografía y de un mensaje racial y cultural en la rebelión de los genes, página 21. Mi cordial saludo a todos, a todos. Para los que no me conocen, yo soy Harlem, se llama segunda, Harlem Segunda, Zapata Pérez, la hija mayor del hombre que ustedes en este año han exaltado con este reconocimiento y que verdaderamente ha conmovido a toda nuestra familia. No solo por el hecho de conmemorar su natalicio, sino por analizar y resaltar sus creaciones que ratifica su convicción de que no pasó por este mundo sin dejar algo trascendente para sus amados ecodios. Sería de Manuel ha representado para mí retos enormes. Me he tenido que mantener de pie y despierta a pesar de quebrantos de salud para esperar este feliz momento de saber que la obra de mi padre no fue en vano, que su semilla libertaria ha germinado y que todos pueden derecharse con su arte. Desde el más pequeño, leyendo las fábulas de Tamalameque, hasta el académico literato, que ve más allá de una armonía de palabras, de una filosofía y de un significado detrás de las letras. Una propuesta de paz. Una convocatoria para el desarme de los pueblos de América y del mundo. En Levántate, mulato, he visto la noche y Hemingway, cazador de la muerte, y en todos sus libros hay semillas de conciencia histórica y el valor de la solidaridad humana que lo caracterizó deseando que sus frutos sean transformar esta sociedad del presente y la futura, en donde el respeto por el otro sea la clave de un mejor vivir. Changó, predijo mi padre, será leída y valorada en el año 2020. Ya no está para disfrutarlo, pero su genes en mí lo celebran. Doy gracias a Dios por conservarme la vida para poder hoy dirigirme a todos los lectores de los libros de mi padre. Agradezco muy especialmente al Ministerio de Cultura de Colombia, a la Universidad del Valle, de Cartagena y Córdoba, por haber celebrado durante este año la vida y obra de Manuel Zapata Oliveira. A la UNAM, que organizó este coloquio virtual México y Centroamérica, brindándonos estos espacios para continuar celebrándolo internacionalmente. En especial a sus organizadores, Roxana Ponce Arrieta, Marta María Hielba Herrera Reina y a Juan Pablo Peña Vicentino. Y al doctor Darío Henao Restrepo, quien además ha dedicado gran parte de su vida al estudio de su obra y divulgación de quien fuera en vida su amigo. Igualmente, agradezco al entrañable amigo de mi hermana y mío, el doctor William Mina Aragón, quien también es doctor en la obra de Manuel Zapata. Celebro que pronto, desde la Universidad de Harvard, estará dictando la cátedra Manuel Zapata Oliveira. Agradezco también al gran Diego Rivera, quien lo inmortalizó en su mural como modelo para un rostro de los indígenas y a México, quien un día lo recibió y hoy lo recuerda en este hermoso homenaje. En nombre de mi familia, que es extensa, me refiero a toda la zapatería que ustedes han conocido durante todos estos años de trabajo, pero también especialmente a sus nietos, Juliana, Tarif, Manuela, Catalina, y los bisnietos Carlos Manuel, Juan Esteban y Nicolás, que tienen ocho meses de nacido. Por eso, doy estas gracias de todos, con el mismo gran amor que les tenía mi padre. Lo dicho anteriormente, me permite decir cómo mi padre, al final de Changó, cantándole a la libertad de la especie humana. Ahora que miro de cerca la sombra de nuestros ancestros, me pregunto si realmente estoy muerto o si mis cenizas son pólvora del mundo. La llama que hará explotar la rebelión de Changó. Gracias. Muchas gracias, estimada Harlen, por sus palabras tan conmovedoras que nos regala en esta clausura. Ahora vamos a darle la palabra a Mariel Berrera Reina, quien representa a la REAC desde El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Buenas noches, respetables. Ariel y Harlen, es un gusto conocerles y es un gusto que estén acompañándonos en este momento. Compañeros organizadores, la verdad que han sido tres días de debate y de nuevos aprendizajes sumamente importantes relacionados a toda la obra y el legado de Manuel Zapata Olivella. Consideramos que, bueno, como Red de Estudios Afrocentroamericanos, consideramos que aún falta difundir mucho sobre este gran legado en Centroamérica porque México ya conoce un poco, pero Centroamérica desconoce mucho de este trabajo y creo que sería importante en algún momento podamos unificar esfuerzos y poder llevar a cabo diferentes proyectos. Y ese es el primero, esperamos, de tantos que puedan generarse y por eso mismo ante esta necesidad que nosotros como Red de Estudios Afrocentroamericanos vemos en este aspecto, pues queremos hacer la propuesta en conjunto que ya le hemos platicado para hablar de crear el seminario Manuel Zapata Olivella para Centroamérica desde la Red de Estudios Afrocentroamericanos. Creemos que el legado de este hombre tan maravilloso nos puede ayudar mucho a nosotros los afrocentroamericanos para tener un referente en relación a cómo podemos investigar desde nosotros mismos y para nosotros mismos. Y en ese sentido creo que es importante que podamos mantener este contacto junto con los demás mismos organizadores de este evento. Creo que me estoy adelantando un poquito, pero se vale soñar y creo que esa es una de las grandes enseñanzas de Manuel Zapata Olivella, el no tener límites para soñar y poder generar diferentes cosas que al final nos van a fortalecer y enriquecer como culturas afros en todas las Américas. Y hablando de eso, pues también quiero reconocer el trabajo que cada uno de ustedes ha realizado durante todos estos días, esos tres días que han sido intensos, digámoslo de alguna manera, pero que al final nos van a permitir seguir creando escasos como este que van a convertirse en acciones reafirmativas que van a hacer que este legado no se pierda, que siga fortaleciendo las grandes identidades negras en las Américas y que de alguna manera se haga justicia epistémica a esos intelectuales orgánicos afrodescendientes del pasado y del presente. Así que de nuevo, muchas gracias compañeros, ha sido un honor para la red ser parte de este evento. Buenas noches. Muchas gracias, María Elba. Juan Pablo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues ha sido un honor para nosotros estar aquí participando en este congreso. Damos la bienvenida a Ariel Zapata y a Harlan Zapata, quienes han realmente hecho este cierre tan emotivo, sobre todo porque, bueno, es un compromiso de todos los que hemos estado realizando este trabajo, este congreso, continuar con la obra. Este congreso no se cierra aquí con esa clausura, sino más bien es el inicio de un montón de cosas más, un montón de proyectos que vamos a seguir generando. Creo que este combo de coordinadores que hemos realizado de este proyecto, hemos hecho, creo que un trabajo bueno, hemos tenido buena comunicación y ojalá que, como decía María Elba, ojalá que de este coloquio puedan salir varios compromisos que, por supuesto, desde la Universidad Nacional Autónoma de México podremos seguir continuando, realizando y todo y lo demás. Bueno, finalmente quisiera agradecerle estas palabras que quiero dar, es para agradecerle finalmente a Darío Henao y a Roxana Ponce por creer en la UNAM, a través del PUIC-UNAM, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y a través del Proyecto Afroamérica, la Tercera Raíz, este magnífico evento, que hayan confiado en nosotros para generar este evento. Y, bueno, obviamente ellos son, reconocer que ellos fueron los intelectuales quienes realizaron todas estas maniobras, estas invitaciones, y que solamente nosotros como universidad y como Red de Estudios Afrocentroamericanos pusimos nuestro granito de arena para que esto fuera posible. Pero quisiera reconocer este gran esfuerzo de Darío y de Roxana para generar este evento. Y también, obviamente, quisiera agradecerle a la Secretaría Técnica que coordina al licenciado Juan Mario Pérez, específicamente a Karen Ramírez, a Katia Márquez, a Gaby Lavín, a Alonso Uloa, a Juan Carlos, y a todo el equipo que forman ellos que ustedes no vieron en todo este proceso, porque eso es la gente que está detrás de cámaras, la gente técnica, que realmente hace posible que estos eventos, con esta nueva normalidad y con esta pandemia, hemos podido realizar, y que gracias a todos ellos, que realmente estuvieron prácticamente todas las horas conectados para que pudiéramos hacer este evento de carácter virtual. Y bueno, finalmente, a nombre del etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y a nombre de la doctora Luz María Martínez Montiel, coordinadora del proyecto Afroamérica, la tercera raíz, ha escrito a este programa, les damos un agradecimiento bastante fuerte, les enviamos un saludo para que ustedes y sus familias, en estos tiempos de pandemia, tengan mucha salud y mucha fuerza, y finalmente, pues que ojalá que las enseñanzas vagabundas de Zapata nos permitan volver a encontrarnos pronto en esos vagabundances, y en esto seguir buscando sus huellas de él, para que después de esta pandemia podamos vernos, y conocernos, y poder abrazarnos, y convivir, y seguir platicando, porque no olvidemos esta enseñanza de Zapata, el seguir viajando y vagabundeando culturalmente, epistémicamente, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todas y a todos, y hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias, es un honor estar en la clausura, comienzo agradeciendo al equipo logístico del PUIC, muchísimas gracias por estas tres jornadas, por la paciencia, y por todo el trabajo que hicieron, a Juan Pablo Vicenteño, por haber confiado en este proyecto, desde el colectivo Macándal, y desde la UNISUR hemos aprendido a trabajar desde la horizontalidad, y creo que eso es muy importante en estos tiempos. A Darío, muchísimas gracias, desde el 2014 te has convertido en un maestro para mí, a María Elba, por la Red de Estudios Afrocentroamericanos, por haber también unido sus esfuerzos en esta mesa de Centroamérica, y en el Cine Debate también, a este Edgar, también, bueno, muchísimas gracias a Marino Aguado, por proyectar el documental en TVUNAM, a Telepacífico, a la Ópera Prima, a todos los ponentes, moderadores, moderadoras, a muchos amigos que participaron, a muchas amigas que participaron, y que tienen ya larga trayectoria estudiando la obra de Manuel, y que han madurado sus investigaciones, a jóvenes investigadores colombianos, es un orgullo, la verdad, ver el trabajo y el fruto de la Universidad Pública en Colombia, y pues, hacer como algunas aclaraciones, el coloquio se organizó hace mes y medio, tuvimos mes y medio para organizar las nueve mesas, las seis conferencias magistrales, la proyección, la ópera, y, pues, el coloquio nos, nos puso nuevos retos para pensar la academia, la academia, desde otras lógicas, de debate, estamos muy acostumbrados a, a los coloquios presenciales, y esta nueva virtualidad, nueva normalidad, la pandemia nos ha planteado, pues, otras formas de pensarnos académicamente, tuvimos muchos inconvenientes, pero creo que, el trabajo en equipo del comité organizador, pues, salió, salió adelante, también a los ponentes, y a los moderadores, les pedíamos cosas de un día para otro, pero bueno, así es la nueva normalidad, y creo que aprendimos mucho, en la organización de este evento, quiero decir, que estos días, me hizo pensar, como el viaje de Zapata Olivella, como muy bien lo apuntaba Juan Carlos, no fue un viaje, de turistas, sino que Manuel, desarrolló una gran resiliencia, como un intelectual, latinoamericano, y nuestro americano, que pocos intelectuales, tienen esta capacidad, y esta sensibilidad, como la tiene Manuel, y, pues, volvimos a hacer ese viaje, ese viaje por Centroamérica, por México, y por Estados Unidos, y que, en un balance muy general, abre nuevas líneas de investigación, y de reflexión, desde México, y desde Centroamérica, como la cuestión del mestizaje, me parece que, el mestizaje, como lo planteaba Santiago Arboleda, el mestizaje de Manuel Zapata, es un mestizaje radical, que cuestiona esa jerarquización, que el mestizaje dominante, de Vasconcelos, y de muchos intelectuales criollos, en América Latina, pues, han planteado esta búsqueda, de un blanqueamiento, y de este racismo, que todavía existe, en nuestras sociedades, creo que la obra de Manuel, arroja muchas luces, como una propuesta política, y ética, de solidaridad, y de buscar una sociedad más justa, en este contexto, donde se ha recrudecido el racismo, y también, pensar a Zapato Oliveira, desde México, me ha permitido entender, también, pues, cómo, esta sensibilidad de artista, se nutre, no solamente de la vida, sino también del arte, y me hizo pensar, en la ponencia de Luz María Osa, que plantea, cómo el hambre, que él pasó, durante este viaje, de Centroamérica, de México, y de Estados Unidos, le permitió, tener otra sensibilidad, en el arte, y conocer esa solidaridad, de los de abajo, le da otra concepción, a su arte, y, recuerdo mucho, en un pasaje, de, de, levántate molato, donde él dice que, entraba a Palacio Nacional, aquí en México, con hambre, y él veía esos morales, de Diego Rivera, y, y pues nada, muchísimas gracias, a todos, estoy muy conmovida, de todo el trabajo, que hicimos, me llevo muchos amigos, amigas, y pues, los quiero mucho, muchísimas gracias, muy bien, muy linda, gracias Roxana, como bien lo mencionaste, señalar el trabajo, colectivo y horizontal, que se hizo en la organización, muchas gracias, y muchas gracias, a María, a Juan Pablo, a Darío, y a los invitados, especiales, que tenemos el día de hoy, aquí, por último, y para cerrar, quiero, ceder la palabra, al doctor Darío Henao, bueno, muchísimas gracias, a todos, ya hemos hablado, del equipo, el de apoyo, a Juan Mario Pérez, a los organizadores, mexicanos, Juan Pablo Vicenteño, a Mariel Barrera, a Roxane Ponce, quiero decirles, que yo, que soy como el mayorcito, el decano, realmente, de ustedes, decano siempre, es el que tiene, un poco más de edad, he aprendido muchísimo, y he aprendido, a relacionarme, con gente joven, y a tener el entusiasmo, que ustedes tienen, y, tener una certeza, que le hablamos siempre, con Manuel, y es que ustedes, demuestran hoy, que con muchísima calidad, con muchísimo rigor, con muchísima profundidad, tienen la aposta, para seguir, algo que yo vengo diciendo, hace cuatro, cinco años, en mi universidad, y es que hay que, ir tras las huellas, de Manuel Zapato Olivella, tras las huellas, en todo sentido, en el sentido espiritual, en el sentido humano, en el sentido literario, en el sentido político, en el sentido ideológico, este es un hombre, que vale la pena, seguir las huellas, y me convenzo más, después de que hemos hecho, tantos eventos, este año, que celebramos, el año nacional, Zapato Olivella, liderado por, las universidades públicas, la del Valle, la de Cartagena, la de Córdoba, y el Ministerio de Cultura, y la Tecnológica de Pereira, creo que, estamos cumpliendo, con ese sueño, tras las huellas, de Manuel, que nos propusimos, desde hace tres, o cuatro años, que yo busque a los familiares, que hice mi primer viaje, al Bajo Sinú, que busque a Harlen, que busque a los, a los familiares de Bogotá, que hablé con Edelmira, que hablé con Jairo Zapata, que hablé con Gustavo Gómez, que hablé con, con varios de los familiares, que hablé con Neptalí, que hablé con, con Ketty, en el, en Montería, con los familiares, en Lorica, era, saldar una deuda, que tiene Colombia, o que tenía Colombia, con Manuel, y era que su obra, había sido muy mal publicada, creo que ese objetivo, se cumple, quiero decirles aquí, que la web Zapata Olivella, está a disposición, y ya hoy estamos, en más de 150 mil visitas, sin contar, las visitas, que se están haciendo, en cantidades de bibliotecas, en el mundo, que están, accediendo, a la web, o al link, que ellos colocan, de la web Zapata Olivella, o sea, las 27, obras, que nos habíamos propuesto, nos faltan solo dos, por estar arriba, y creo que vamos a provocar, eso que Manuel Zapata Olivella, nos dijo, cuando le entregué, en calidad de cano, de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad del Valle, el primero, y creo que único doctorado, honoris causa, en literatura, que él recibiera, ahí dijo, que lo que él quería, era que lo leyeran, que lo que él quería, era que las generaciones, actuales, y las que seguían, leyeran, a Changó, el gran putas, y eso fue lo que me dijo, al final, sus últimas palabras, él estaba seguro, que lo iban a leer, bueno, hemos facilitado, con esta, esta labor, de, editorial, a la que, le demos, el gesto, la familia, de haber cedido, los derechos, a la Universidad del Valle, para esta publicación, al ministerio, ya están los dos mil ejemplares, listos para ir a las bibliotecas, públicas, de Colombia, pero creo que, las nuevas tecnologías, como lo decía, Roxana, son las que nos están, permitiendo, circular hoy en el mundo, yo estoy muy contento, porque eventos como este, vamos a hacer el próximo año, en Pekín, y en Shanghai, en la Universidad de Lenguas Extranjeras, de esas, de ese país, acabamos de hacer, tres eventos en Rusia, estamos preparando, cuatro, cinco, en universidades africanas, ya he hecho, cuatro en universidades brasileñas, y tenemos uno grande, para el próximo año, en una tierra, que Manuel conoció, y que quería mucho, que ese, Bahía, Salvador de Bahía, fue gran amigo, de varios bahianos, especialmente Jorge Amado, vamos a hacer en Minas Gerais, en Río de Janeiro, vamos a hacer en La Habana, en Puerto Rico, por supuesto, la propuesta de Marielba, tendrá, todo el respaldo, de parte nuestra, para hacer, seminarios, y todo lo que, se pueda hacer, entonces, cumplimos, con eso, creo que la red, tras las huellas de Manuel, está, está operando, como, lo quisiera Manuel, yo creo que este, es el mejor homenaje, que se le puede hacer, al que, a mi manera de ver, es uno de los intelectuales, más importantes, de toda la historia de Colombia, y de los grandes, de América Latina, están cambiando los tiempos, para que, obras como esta, empiecen a tener, el escenario, y el reconocimiento, que realmente, se merecen, eso, me deja a mí, muy feliz, me encanta, conocer a Ariel Zapata, sé que eres el hijo de Juan, vamos a seguir publicando, la generación de Manuel, vamos a publicar, libros de, de Delia, vamos a publicarlos, de tu padre, vamos a publicarlos, de la generación de él, de Rogelio Velásquez, que fue su maestro, del Cías Martán Góngora, vamos a publicar, de Natanael Díaz, que fue su gran amigo, lastimosamente, se fue muy joven, y bueno, y vamos a publicar, de amigos brasileños, vamos a crear, de la web Zapata, con el concurso, de todos ustedes, el gran centro, para provocar, provocar la reflexión, acerca de la obra de Manuel, hicimos un documental, que tuvimos la fortuna, de tener viva a Harlen, de tener viva a algunos familiares, alguna gente, que lo conoció directamente, recorrimos, varios de sus, de los sitios, fundamentales de Manuel, bueno, eso, lo que me tiene contento, es que está siendo pasado, en las televisiones públicas, de los países, donde hemos llegado, próximamente, se va a pasar, en la televisión pública, de Rusia, ya lo acabamos de hacer, en TV UNAM, lo hemos hecho en Colombia, con todos los canales, públicos de Colombia, lo vamos a hacer en Brasil, ya hicimos, en el primer festival, de cine negro de Brasil, lo vamos a hacer ahora, en el festival de cine, africano de Tarifa España, que va a repercutir, en muchos países africanos, vamos a hacer algo, en Senegal, vamos a hacer, en Mozambique, en Angola, estamos con varios institutos, de esos países, esto se los digo, con mucho, con mucho, mucho júbilo, porque creo que, esta semilla, va a fructificar, en muchas partes, del mundo, por supuesto, con nuestros vecinos, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, vamos a hacer también, muchas cosas, y la red, centroamericana, por supuesto, será importante, y en México, habrá mucha cosa, por hacer, no pudimos cumplir, este año, el sueño, de un seminario, sobre letras nacionales, y todas las colaboraciones, de Manuel, en revistas, que ya las tenemos, casi todas digitalizadas, creo que al finalizar el año, les daremos la buena noticia, de que la puedan consultar, y vamos a hacer un seminario, sobre la producción, en la revista, y en artículos, de prensa, y de revistas, en otras partes del mundo, México fue muy importante, de manera que son tareas, que quedan pendientes, la red de investigadores, que se arma aquí, es extraordinaria, porque es con gente joven, que están, haciendo tesis doctorado, tesis de maestría, están en los pregrados, creo que ese es uno de los, de los potentes, de las potenciales, que ha dejado, este encuentro, desde que hicimos, el seminario internacional, donde estuvo, Harlen y varios familiares, hemos venido creciendo, en esa dirección, por tanto, creo que, con un documental, traducido a cinco idiomas, ya lo tenemos, al inglés, al francés, al portugués, al mandarín, y al ruso, ojalá algún día, lo podamos hacer, algunas lenguas africanas, no es una, no es una, no es una utopía, es posible hacerlo, yo tengo ya amigos que, académicos, intelectuales africanos, que me han ofrecido hacerlo, por qué no, en otras lenguas, distintas a las lenguas, occidentales, y hemos cumplido, con una ópera, que es la primera vez, creo yo, en Colombia, que se hace una ópera, dedicada, a Manuel, y a una novela, tan extraordinaria, como, Changó, el Gran Putas, estamos regados, en los colegios, en las redes públicas, estamos haciendo, cosas extraordinarias, como juegos, para, para leer a Changó, estamos, teatralizando, en los colegios, y hay buenas experiencias, las vamos a grabar, en los colegios, leyendo, la obra infantil, las fábulas de Tamalameque, por ejemplo, que es preciosa, a cualquier, a cualquier colombiano, y a cualquier persona, hoy, le dice mucho, esas fábulas de Manuel, porque es, es una lucha de los hombres, por la paz, por la libertad, yo creo, como dijo Ariel, en la charla de esta mañana, que me pareció extraordinaria, el tema central de Manuel, era la libertad, tengo aquí atrás mío, a Don Quijote, a Sancho Panza, y Manuel siempre decía, que él todos los días, invocaba a Don Quijote, para que no le quitaran la risa, yo creo que la risa, y la libertad, se dan la mano, y este hombre sabía, para qué era la risa, sus carcajadas, eran maravillosas, eran extraordinarias, yo le doy gracias a la vida, de que lo haya conocido, a los 23 años, en 1978, porque lo guié, con unas cantadoras, de Quibdó, y los 10 días, que hablamos, marcaron mi vida, hoy, que estoy maduro, sé, y comprendo, conscientemente, todo lo que Manuel, hizo, tengo mucha satisfacción, en decir, que el equipo, con el que he hecho, todo esto, ha sido profesores, de la universidad, de mi grupo, de investigación, y mis estudiantes, del doctorado, el primero y único doctorado, en estudios afro latinoamericanos, que yo fundé hace 10 años, inspirado en Manuel Zapata Olivella, creo que el pensum, que las materias, que la perspectiva, y la visión, de ese doctorado, se lo debemos, a Manuel Zapata Olivella, por tanto, hacer los contactos, con una universidad, de la importancia, de la UNAM, es para nosotros, capital, fundamental, creo que vamos a seguir, con La Habana, con Puerto Rico, vamos a seguir, con la universidad de San Marcos, vamos a seguir, con la Che Gantadio, en Senegal, y bueno, y por ahí vamos, con la universidad, federal de Bahía, con la de Minas Gerais, tenemos una cosa pendiente, en Río, en la universidad de Brasil, y hay muchas cosas, que se han abierto, y para eso, se necesita, un colectivo, como este, que hemos logrado reunir, pequeño todavía, pero yo sé, que va a crecer, muchísimo más, y en eso Ariel, tú que estás en otro circuito, nos puedes ayudar muchísimo, Sheila Walker, que conoce África, nos dijo, yo me dispongo a ayudarles en África, porque Manuel tiene que volver a África, si él quiso que sus cenizas, se fueran al Sinú, para volver a África, ahora tenemos que hacer, que vuelva con su obra, que vuelva con su espíritu, que vuelva con su cosmovisión, que es tan fundamental, y tan importante, en las actuales condiciones del mundo, yo estoy absolutamente convencido, de lo que él me dijo, en las palabras finales, mi obra se va a leer, y sí que se va a leer, porque tiene una actualidad, y una profundidad, extraordinarias, únicas, que yo no me canso, de repetir, y agradecerle, pues a todos los, jóvenes investigadores, que estuvieron en este coloquio, al apoyo de las directivas, de la UNAM, al programa de estudios, de la diversidad cultural, e interculturalidad, que me parece muy importante, al centro virtual ISAAC, que yo dirijo, todos los muchachos, que están atrás, provocaron una, una extraordinaria promoción, estoy aterrado, de cuánta gente en Colombia, estuvo asistiendo, y siguiendo, a este coloquio, e incluso de otros países, donde tenemos bases de datos, en Brasil, hubo gente que asistió, de manera que hoy, estas nuevas tecnologías, nos muestran, otras posibilidades, otra normalidad, como dice Roxana, trabajamos mucho más, porque uno vive pegado, esto y se le vuelven, los ojos cuadrados, pero para la causa de Manuel, vale la pena, creo pues, mi estimado Manuel, con el que hablé, hace cuatro años, que empecé a, a liderar este proceso, desde Univalle, y buscar aliados, yo fui a hablar allá, en la bahía de Cispata, y le dije, Manuel, no, nos tienes que ayudar, tu espíritu, tiene que ayudar, y él como un buen hijo de legua, nos abrió caminos, nos creó, relaciones, nos protegió, nos ayudó, yo estoy absolutamente convencido, yo, lo que más he estudiado, Manuel, es su, es su, relación esotérica, con las religiones, de matriz africana, eso es lo que yo hice, estudié en Brasil, por tanto, yo me siento también, muy, muy conectado, con esto, de este, este hombre, tan maravilloso, como fue Manuel Zapata Olivella, no me queda más, que ir cerrando, y decirles, que apenas, estamos dando el primer paso, que lo que sigue, son muchísimos pasos, detrás, de la huella, de ese gran vagabundo, que fue Manuel Zapata Olivella, ya vamos a recorrer el mundo nuevamente, de la mano, de Manuel Zapata Olivella, eso, creo que está ya, dado, y tenemos todas las condiciones, y por eso, el trabajo que hemos hecho, hasta aquí, es extraordinario, es simbólico, y es significativo, se lo decía hoy a mi rector, que este año, termine con un evento, tan importante, como este coloquio, Manuel Zapata Olivella, en México, y Centroamérica, porque estamos, pisando duro, desde un país, que fue, fundamental, como lo, lo explicó muy bien hoy, Ariel Zapata Olivella, sobre, que lo conoció tanto, y que, conversaciones que, a mí, personalmente, me fueron muy esclarecedores, por tanto, pues, no me extiendo más, porque sé que estamos llegando al final, agradecerles a todos, decirles que me voy, con un júbilo, extraordinario, con una felicidad, que, desafortunadamente, este es virtual, no podemos sacar para celebrar, pero celebremos espiritualmente, por este aporte, que hemos hecho, a divulgar, y valorar, la obra, del ecobio mayor, de la literatura, latinoamericana, muchas gracias. Muchas gracias, al doctor, gracias, Darío, puedo decir algo, rapiditamente, se me olvidó, de la emoción, agradecerle, a Fanny, Estefanny Beltrán Esparza, porque, ella fue, la cabeza, de la, de la organización, logística, de nuestra, de nuestro evento, ella fue, la que mandaba cartas, estaba pendiente, de todos los, los ponentes, moderadores, hasta hoy, estuvo mandando, constancias, y, pues, muchísimas gracias, Fanny, por, por esa, sororidad, y por, por haber, por haberte sumado, a este homenaje, a Manuel Zapata Olivella, desde México, muchas gracias. Gracias, Roxana. Bueno, siendo las, 19 horas, con 3 minutos, hora México, queda clausurado, el coloquio virtual, Manuel Zapata Olivella, en México, y Centroamérica, muchas gracias, a todos y todas.